Hola amigos y amigas, estamos en otra sesión de Open Webinar sobre ciertos trucos y ejemplos de programación y hoy vamos a ver cómo podemos averiguar la IP de un visitante, un usuario que visita nuestra web desde PHP. En este caso, saber la IP de un usuario tiene bastantes aplicaciones. Por un lado, si tenemos un punto del programa donde estamos haciendo algo crítico o estamos, por ejemplo, recibiendo un formulario de contacto o estamos haciendo algo y queremos tener cierto control sobre desde dónde se está recibiendo la conexión, pues almacenar la IP y conocer la IP es un paso importante. Si alguien nos está haciendo spam y está enviándonos continuamente información por un canal de nuestra página, también conocer esa IP para poder filtrarla o bloquearla, pues es interesante. Después hay también muchas librerías que nos permitirían a través de la IP geoposicionar al usuario y saber un poquito más sobre él y ver algunas tendencias. Y en general también por seguridad siempre incluso explicarle al usuario cuál es su propio IP, que se le diga, oye, su actividad, va a hacer tal acción. Por ejemplo, va a aceptar unas condiciones de algo. Su IP se ha logueado, es tal y está en tal ubicación. Pues es una práctica también un poquito habitual que tiene poca validez, porque que tú sepas la IP de un usuario sirve de bien poco y en muy pocas ocasiones a través de esa información realmente vamos a conseguir hacer un poquito de policía y llegar al usuario. Pero como media disuasoria puede ser útil. En este caso, pues el ejemplo que aquí vamos a explicar es bastante corto. Si os fijáis, pues en este caso, como yo estoy probándolo en local, pues me dice que mi IP parece ser 127.0.1, sin más, ¿vale? Hay una forma nativa de conseguir la IP del usuario en PHP, pero hay una problemática y es que hay una cosa en internet que se llama proxy, que son unos servicios donde tú te conectas a ese servicio y es ese servicio después el que pide las páginas. De forma que cuando recepciona la página se le vuelve a mandar al usuario, pero la IP que tú ves es la del proxy siempre, no es la del usuario final. Esto se puede utilizar directamente con el objetivo de intentar anonimizar la conexión o simplemente puede ser que el proxy guarde en caché las solicitudes de páginas de muchísimos usuarios. Si todo el mundo está pidiendo una página de Google, por ejemplo, pues él la pide una sola vez y si no hay cambios entre esas peticiones se la puede mandar a todos esos usuarios. O si no ha pasado mucho tiempo y sabe que es seguro hacerlo, en vez de volver a pedir la página, pues le envía la copia que ya tiene y si está al local con el usuario, pues es mucho más rápido, es casi inmediato el resultado que le da al usuario. ¿Qué pasa en estos casos? Pues que tenemos que tener en cuenta algunas otras cosas. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un código como éste. Podemos utilizar la función getEmp que nos va a dar una variable de entorno desde PHP para buscar ciertas marcas que se colocan en la conexión HTTP para identificar que la IP real del cliente es otra. La función nativa de PHP sería ésta, sería con la variable global server y pedir remote address. ¿De acuerdo? Y la forma de intentar localizar si no es esa la dirección, pues sería primero intentar buscar si alguna de estas variables de entornos está definida y si está definida en la IP real sería una de éstas. Todas estas son distintas denominaciones que se le dan por distintos tipos de proxy y en el caso de que no se detecte ninguna de éstas, pues pasamos a usar por defecto ya la propia noticia nativa del PHP. Esto no es nada difícil y se puede utilizar así sin más, pero hay que tener en cuenta que no es infalible. Es infalible porque alguien que esté utilizando un proxy con el motivo expreso de anonimizar la conexión, pues va a tener ese proxy configurado de una forma que no está proporcionando esta información en la conexión con el servidor web. Con lo cual, es posible que no se nos dé. Puede haber un proxy configurado con una etiqueta que no sea estándar y que no sea ninguna de estas denominaciones y no detectemos que realmente el servidor pues sea un proxy. ¿Vale? Y por último, es posible que getM es un método para conseguir variables de entorno digamos a más bajo nivel de PHP, pues por algún motivo de seguridad los pedazes que estamos utilizando no nos permita inspeccionar estas variables. Con lo cual, de esa manera pues tampoco tendríamos acceso en este caso a ninguna de estas otras variables. Por eso nuestro ejemplo hemos querido al final decir su IP parece ser, porque hay ciertos casos en los cuales pues no va a ser la IP real, pero con esto pues cubrimos casi todos los casos normales y ya con eso pues tendríamos la IP del usuario final. Y nada más, este ejemplo es bastante sencillito, no tenemos muchas más cosas que explicaros. Si queréis ver cosas más avanzadas pues os espero en otra sesión que seguro que vamos a ver cosas interesantes y también vais a aprender mucho. Así que nada, nos vemos en otra sesión.